Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a realizar unas manualidades como podéis estar viendo se trataría de hacer tipo papercraft y en esta ocasión vamos a hacer a Songoanda en Super Saiyan yo ya he imprimido lo que son las partes, sí que son las piezas pequeñitas pero vienen menos cantidad no es como célula que venían para imprimir unas 11 páginas estas si no recuerdo mal son unas 6 o 7 y como veis pues tampoco tiene las partes excesivamente pequeñas evidentemente pues al tener menos hojas saldrá pues más pequeñito que célula pero bueno vamos a ver que sale de aquí y a ver si os animáis lo que siempre os digo, lo que necesitáis, tijeras, vale, básico, papel normal de DIN A4 pegamento, las plantillas y el programa, el Pepakura Viewer 3, vale y realizaríamos como podéis ver a Songoanda, tendríamos aquí, sería más o menos lo que nos tendría que salir vale, para el tema del funcionamiento del programa es muy fácil ya lo podéis, a ver, lo habéis comprobado en el tema del primer vídeo que colgué, de cómo funcionaba vale, para el que no quiera ver solitaria la pereza pues bueno, básicamente recortamos y la parte esta de aquí que podéis ver aquí, esta parte no es para recortar, es para doblar y pues las líneas estas rojas nos indica donde pegaríamos, vale, esta parte de aquí se pegaría con esta y esta parte de aquí se daría la vuelta y se pegaría con esta y bueno, pues ir siguiendo haciendo líneas, líneas, líneas y siguiéndolas y sobre todo os recomiendo de los pies hacia arriba, vale porque a la hora de pegar todas estas partes pequeñitas, nos irá mejor para meter el dedo dentro e ir pegándolo debajo, hacia arriba bueno, pues me quedo yo aquí con esto y ya os diré qué tal el resultado hasta pronto bueno, aquí tendríamos el resultado a ver si la cámara se porta bueno, os dije que empezaréis de los pies hacia arriba vale como veis, en esta ocasión el pelo es bastante complicado me he encontrado bastantes problemitas, vale a la hora de ponerlo pero bueno recomendación yo empezaría, vale como he hecho y os he dicho de abajo hacia arriba terminar en el cuello y hacer la cabeza por separado vale y luego colocar la cabeza la cabeza podría haber salido mejor podría haber salido peor pero bueno tampoco está mal teniendo en cuenta que es el tercero que hago hice uno de nivel difícil que era cel luego hice otro nivel fácil que era la nave sayang y bueno pensé que este era de nivel medio pero resulta de que no vale porque el tema de los brazos y la cabeza es lo que más tiempo he tardado el tema del cuerpo vale en un par de días está listo pero los brazos y la cabeza y sobre todo el pelo pues he tardado una semanita y pico vale bueno pues para entretenerse no estaba mal y este sería el resultado espero que os haya gustado y nos vemos pronto chao